Ahora se pasean por los sedes de televisión y después todavía se ofenden cuando los ampayan. Algunos se molestan y dicen, es mi vida privada, qué vida privada, si les encanta estar en la televisión. Abel Obatón estuvo en Lima Limón y se defendió muy bien, dijo que él con Shakira son amigos. Pero con la otra chica que salió a decir que tenía una relación con él, dijo que ella... ¿Cómo es la frase de... esta frase que ha hecho célebre en nuestro medio Mónica Sánchez? Lo intentamos, pero no funcionó. ¡Halloween! ¡Halloween! ¡La vuelta, la vuelta, chicos! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Joselito, la vuelta! ¡Pues, la vuelta, eso, eso! ¡Abajo, abajo! Antes hizo el ridículo Chemo Ruiz, ahora le tocó a Abel Obatón. Todos estos futbolistas que ya no tienen equipo se han dedicado a acaparar, no sé, de televisión. Me considero una persona al principio tímida, pero después soy una persona que dice la verdad. ¡Ocho pilas, ocho pilas! ¿Dice la verdad? Digo la verdad, solamente la verdad. ¿Dice la verdad? No mientes. No mientes. No engañas. Para nada. No trampeas. Menos. Soy un hombre soltero, libre y sin compromiso. Sí. Yo como Maripi, intentamos una relación, salimos, no se dio. ¿Joselito me entiende? ¿Joselito me entiende? No se dio. No se dio. Cada uno sigue por su camino. Conocí a la señorita Shakira. Sí. Estamos conociéndoles, somos amigos. Sí. Nada más. ¿Y sigue saliendo entonces? Somos amigos. A la única mujer que yo amo es mi madre y mis hijas. Caray. Entonces, yo creo que la mayoría de jugadorazos dice que ellos son los hombres más fieles del mundo. Que jamás mirarían a otra estando con una mujer. Pero bueno, Abelo Batón, realmente no te creo. Pero me gustaría que vengas a este set, nos sentamos acá y discutimos tu filosofía del amor. Y discutimos mis razones por las que no sé por qué los ampallo tanto a todos ustedes. Gracias.